Música Baby, dime la bella, quise ríjate de mí Yo sé lo que gusta en el canal, que no te vuelves a traer Pero, que sí quise encontrar, lo que nunca va a decir Con los demás que quiero hablar, entonces vamos a compartir Oh, hey, hey, yo no me aprecia decir que vamos a hacer Me paso mirando el cielo, a ver, no me aprecia Aunque no estén en un poco, juro que voy a encontrar Quisiera volver a caer, quiseiera volver a caer Pero, que madre, guiando el poco, juro que estaba chingando el poco No te vas a traer, no te vas a traer, no te vas a traer Pero, que no te vuelves a traer, no te vas a traer Baby, dime la bella, si te ríes de mí Yo sé lo que gusta en el canal, que no te vuelves a traer Pero, que no te vuelves a traer, no te vas a traer Y yo no te vas a traer, no te vas a traer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!